El mensaje que Dios me ha dado sobre el libro de Apocalipsis Juicio severo y destrucción de la tierra Si hay alguien que se quiera reconciliar con el Señor El altar está abierto Acuérdate que aún hay personas que le están siguiendo a Dios que se tienen que reconciliar Hay personas que aún le están siguiendo a Dios pero tienen que reconciliarse Tienen que pasar el altar Y renovar el pacto con el Señor Habrá alguien En esta noche Que se quiera parar y diga yo quiero renovar mi pacto o yo me quiero reconciliar Acuérdense hermanos que esto que Dios ha traído Es para que la iglesia despierte Es para que la iglesia despierte y sepa que es lo que va a acontecer cuando Cristo levanta su iglesia A aquellos que se quita Habrá alguien Que levantando sus manos diga Yo quiero renovar el pacto mío con el Señor O yo me quiero negociar Gloria a Dios Poderoso puedes Ahora es el tiempo Porque puede que yo entregando esta parte y Cristo venga a buscar su iglesia Puede que yo entregando esta parte y Cristo venga a buscar su iglesia Y tú que no pasaste después Puedes decir Ay mira Si me lo estaban diciendo Y yo no hice caso Habrá alguien Gloria a Dios Habrá alguien que necesite la oración Habrá alguien que necesite la oración Gloria a Dios Gloria a Dios Por el 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 Dios Yo espero que usted siga meditando en esta primera parte de este mensaje Siga meditando en esta primera parte de este mensaje Todas las cosas que han de suceder Todas las cosas que han de suceder sobre la tierra Y todavía no es el fin Y todavía no es el fin Quizás usted pensará Pues entonces que ese era el fin Pues todavía Todavía son cosas más tremendas Que han de pasar Son cosas más tremendas que han de pasar Como las botas que han de salir Miren De la tierra En forma de león Miren con sus bocas Que son demonios Que salen Vive Dios Vive Dios Aleluya Así hacer sufrir a la humanidad que se medó Pero yo Y eso es el deseo cierto Gloria Mira hermano Esto no es juego Esto no es juego Esto no es juego Esto no es juego Santo Aleluya Aleluya Yo no quería meterme en el libro de Apocalipsis Pero Dios me dijo Tienes que meterte ahí Tienes que meterte ahí Tienes que predicar sobre este libro Para que la iglesia se aperciba Para que la iglesia se aperciba Porque estamos en el tiempo El tiempo es ya El tiempo es ya Poder de Dios Poder de Dios Alguien más que quiera pasar por oración Poder de Dios Voy a pedir que la iglesia se ponga en tiempo Gloria a Dios Aleluya Poder de Dios Poder de Dios Y yo voy a orar Por los hermanos Que han pasado Dime Dios Aleluya Poder de Dios Se preman que no voy a tomar tiempo Porque hay otras cosas que hacer Voy a hablar rápidamente Tendiendo a Dios la fortaleza Para cada uno de ustedes Para que Dios le dé la fuerza Para que usted pueda seguir en esta batalla Porque yo sé que el enemigo Se ha de levantar con cada uno Ya que ustedes han oído Este aviso De parte del Señor El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados Los que pasaron y los que están en las bancas Yo voy a hacer una oración general Porque todos han oído Y el enemigo se ha de levantar Con gran delito Porque él sabe que le queda poco tiempo Él sabe que le queda poco tiempo Y él sabe que cuando Cristo levanta la iglesia Ya hay más nada que puede hacer Ya sabe que está destinado Y quiere irse Mire, con un montón Así que yo primeramente voy a hacer Una oración general Y luego voy a poner mis manos Y luego Dios las va a poner Las semágenes de su mano Y yo sobre las tres El Señor voy a poner las mías Gloria a Dios Voy a orar por este mundo Y por el de ese mundo Dios y parte de vos Gracias Vengo delante de tu presencia Desconociendo que tú eres Dios Desconociendo que esta palabra Que tú me has dado Es una palabra Para que la iglesia se apercibe Los hermanos que han pasado Y aún los que están Para ir en la nave sentada o parada Han escuchado esta palabra Yo te pido que tú le des fortaleza Que tú le des fuerza Para las batallas que se han de levantar Para las cosas que el enemigo Tiene preparada En el camino Porque como tú has avisado Como tú has hablado Él va a contratar Dale fuerza Dale misión Dale sabiduría Dale unción A cada uno de mis hermanos Para que puedan pelear Ayúdale padre mío Pugle sus rodillas Pugle sus rodillas Pugle sus rodillas Para que se vayan Desrodillas a ti A clavar a ti Con protección De la iglesia De su familia De sus hijos Y por las armas Que se tienen Para que no tengan que pasar Con la gran tribulación Espíritu de Dios Pido nuevas fuerzas Para cada uno de mis hermanos Pido nuevas fuerzas Para que puedan vencer Para que puedan permanecer Hasta que tú Vengas a levantar tu iglesia Hasta que ellos partan contigo Hacia el Mack En el nombre de Jesús Señor Por tu palabra Padre mío Por tu palabra Señor Ahora En el nombre de Jesús Yo declaro esta vida En mi entorno En el nombre de Jesús Para guardar Todo ataque por el enemigo En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Lo declaro En el nombre de Jesús Él En el nombre de Jesús Declaro victoria En el nombre de Jesús Sobre el enemigo Sobre los ataques Del enemigo Te declaro En victoria para aguantar toda la fuerza de él sobre ti ahora, en el nombre de Jesús te declaro victoria, te declaro con nueva fuerza, ahora, en el nombre de Jesús, para vencer, para vencer para vencer, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te declaro con fuerza nueva te declaro te declaro con su amigo para entender toda la trama del enemigo y poder resistir todos los ataques del enemigo, oh gloria a Dios y seguir hacia adelante, en el nombre de Jesús por su palabra, lo que he hecho en el nombre de Jesús te declaro con fuerza nueva te declaro con fuerza nueva que Dios te haya salido un bien para conocer la trama del enemigo al enemigo para que apagas vencer para que apagas vencer ahora en el nombre de Jesús, por tu palabra por tu palabra, fuerza nueva por tu palabra Señor, fuerza nueva en el nombre de Jesús, por tu palabra Señor, lo que he hecho en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo te pido que tú sigas conmigo para que él pueda madre mía también en el nombre de Jesús Señor, lo que he hecho en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuerzas nuevas fuerzas nuevas dale fuerza dale esa trama del enemigo para poder entender toda trama del ataque del enemigo que no pueda volver a la trama del enemigo nunca más Padre mío que permanezca fiel que permanezca firme hasta que tú venga ayúdala Padre ayúdala a resolver todo por él en el nombre de Jesús Señor por tu palabra es esa sabiduría esa visión y es耶 para que pueda gober para que pueda luchar para que pueda conocer por todo el enemigo para que pueda conocer y no pueda pelear la batalla Ahora Espíritu Santo, dale la fuerza Ahora dale la fuerza Satura la llena y la paz Sí, ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de todo el mundo Vuestro palma, una palma En el nombre de Jesús Ahora, ahora, ahora En el nombre de Jesús Ahora, ahora Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Fuerzas nuevas Fuerzas nuevas Porque las necesitas Fuerzas nuevas te doy Te doy, te doy, te doy Fuerzas nuevas Ahora en el nombre de Jesús Gracias 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 Para enfrentar Tú conoces las noces Porque no son las cosas No es necesidad de ser El enemigo va a tejer Pero no estás con él Señor le doy a su fuerza cada día Le doy a su fuerza Y que puede entender Que puede entender Que tú le estás dando Y que no estás solo Que tú estás con él Para darle la oportunidad Dale nuevas cosas La sabiduría del Padre Para poder entender y comprender Aquella cosa con él Ahora Espíritu Santo Yo lo declaro en mi torno Lo declaro con nueva fuerza En el nombre de Jesús Con tu palabra lo creo Señor Amén